Me reuní con la directora regional de Serviu, María Luz Gajardo, y tres agrupaciones. La primera, la directiva del Sindicato de Comerciantes del Parque Ecuador. La segunda es la presidenta de la Junta de Vecinos Villa La Unión, Mónica Alonso, y finalmente con uno de los representantes de la mesa ciudadana, de la mesa barrial del sector Salinas, el señor Betancourt, para efectos de ir tratando en cada uno de los casos inquietudes pertinentes con Serviu que las agrupaciones en cuestión tenían. Así que fue una reunión muy grata, fue mi primera reunión presencial a todo esto con la directora de Serviu, que fue muy amable junto a su equipo, y esperamos en cada uno de estos frentes poder avanzar para poder brindarle la mejor atención y el mejor servicio a los vecinos que representan los directivos de las distintas agrupaciones mencionadas.